¡Hola entrenadores! ¿Cómo están? Ha llegado el nuevo mítico a Pokémon GO y en este vídeo lo estaremos probando en sus dos formas como que lo normal, si lo podemos decir así y como ya están viendo en su pantalla, la mega les hablo de Dayanzi que a pesar de no estar subida a nivel 50 el que estamos utilizando es únicamente nivel 40 respecto a los puntos de combate no se queda nada corto maxeando en 4200 y fracción ya les digo yo, este no es el mejorcito ni de cerca respecto a los Saibis y tan solo vean la vida que le hemos quitado a ese Dialga con la Fuerza Lunar eso sí, truchas el aerochorro también lo que nos pegó y se supone que lo resistimos pero igual está bien o sea, estamos hablando de un Poké a nivel 40 contra Pokés a nivel 50 su máximo nivel ya más adelante, después de un par de partidas en Master League estaremos utilizando a Dayanzi en Liga Ultra pero eso lo veremos a continuación por mientras, a lo que nos truje que es enfrentar a Univoltan le hemos ganado prioridad voy a utilizar mi escudo porque Dayanzi o Mega Dayanzi más bien dicho ya está más para allá que para acá no sé qué intenté quise hacer un cambiazo no me sale la jugada y el Mugre Iveltal pudo lanzar primero el Pulso Hombrío debilitando a Kyogre nos queda un Sol Galeo que va a recibir daño súper eficaz del Pulso Hombrío pero teniendo toda la vida tranquilización, calmantes botes por favor Sol Galeo lo puede aguantar eso y más y nos permite poder llegar a Lanzayamas que debería bastar para poder bajar al Libertal siguiente partida Mega Garados nivel 50 contra Mega Dayanzi nivel 40 así lo que nos quitó el Aerochorro fue muchísimo no me quiero ni imaginar la vida que nos podría quitar una Coacola más vale no arriesgar el Drago Aliento que al ser Hada lo resistimos doble encima Mega Garados no tiene estar y de todas formas sigue pegando sigue pegando lo suyo llega la segunda Coacola decido utilizar mis dos escudos Mega Garados que no cubrió nuestra Avalancha condenado tiene dos escudos de ventaja cuidadito va a entrar con Mewtwo y como es un video experimental pues va a dejar pasar la Avalancha para saber en realidad cuánta vida le podemos quitar no se atrevió a sobrefarmear tampoco quiso recibir más daño del básico de Lanzarrocas nos debilita con la onda mental nos queda nuestro propio Mewtwo nos queda un Dialga que vamos a jugar el Mirror Match teniendo dos escudos arriba yo así como llegue a la cabeza de hierro la voy a estar aventando el oponente sabe que es momento de gastar tan solo vean los Drago Aliento su Dialga Shiny ya anda muy pero muy tocado avienta la cabeza de hierro fatal error porque nuestro Dialga todavía no cae se confió aventamos la nuestra no lo cubre y todo depende de los Mewtwo quien tiene quien tiene las de ganar sabemos que el Mewtwo contrario no cuenta con la bola la sombra pero con dos onda mental con un escudo arriba yo me tengo que ir a full básicos no pude lanzar mis dos onditas mentales el Mewtwo Shiny obscuro ya no está ya se fue a mejor vida pero el Dialga ay 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 que cerrada partida vamos a ver a Dayanzi en 2.500 no les grabé combates en Liga Super porque a ver los tipos los mismos ataques en eso es igualito a Carving ya las estadísticas varían Carving es mucho mejor que Dayanzi pero 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 pues aquí podemos ver que en dos esquinas pues Carving no entra y Dayanzi si aunque a mi punto de vista no se ustedes pero yo no lo sentí tan 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 que como como Carving no que sería digamos la contraparte de Dayanzi incluso o sea yo pensaba que Dayanzi era una evolución de Carving no se porque es que son parecidos son igualitos no se a lo mejor a ustedes ya les paso no digo que a todos porque seguro la mayoría que si son fanáticos desde la saga original ya sabían y me van a decir ay Juanchito como crees ponte truchas Carving no es pre evolución de Dayanzi pero aquellas personitas que por primera ocasión vieron a ese par de muchachones igual y en una de esas pensaron como uno ya vemos que nos debilitamos que debilitamos a Cresselia algo tenía débil a Trevenant por eso decidí cubrir invertir mi escudo y que mejor que un Swamper que el hidrocañón no nos debilita nosotros vaya que si con la garra hombría la chencha ya ni siquiera quiere regresar siguiente partida tenemos el duelo de las hadas Dayanzi con lanzarrocas contra Silvion y ese básico de encanto vamos a empatar prioridad Dayanzi no la pierde al menos no frente a Silvion aviento la avalancha el Silvio que le tablaron las chichitas decidió invertir escudo yo no lo haré dejo pasarla psico carga quiero jugar a la ventaja de los mismos hago un cambio a Trevenant y ya es demasiado el daño que estoy recibiendo medio sobre farmeo y me dispongo a aventar una bomba Germen para deshacerme de una avena del Silvion le queda un Giratina que ha empatado prioridad con la garra dragón nosotros llegando a la bola sombra que no la cubre tremendo bárbaro eso nos ayuda un montón porque la garra dragón tampoco va a bajar a Trevenant podemos hacer una que otra garra hombría vamos a esperar pacientemente a que avance la ventanita del reloj un poquitín para meter a Swamper lance lo que lance sombra vil poder pasado garra dragón al Swamper no le va a doler del todo entra Cresselia ya me acordé de la partida ya me acordé de esta partida ay dios mío dios mío avienta el primer hidrocañón la chicha que no cubre yo si que lo haré por el hierbalazo hago un cambio a Dayanzi porque Joachito porque hiciste eso porque es un video de Dayanzi yo sé muy bien que teniendo a Swamper Sado se iba a guardar el escudo dije vamos a ganar con Dayanzi conectando la fuerza lunar lo único que pasó es que le dimos mucha energía a la chicha con un escudo arriba yo ocupaba dos hidrocañón y me parece que no podía llegar por eso dejé pasar el movimiento y ni modo al menos pudimos notar el daño de la fuerza lunar a uno de los Pokémon más tanques de 2.500 no vámonos con el último combate del video siendo el algoritmo mismo teniendo a Mandibus con Dayanzi y encerrando al Stonefish Junova con Trevenant que al ser al ser planta pues te va a resistir la bomba fango el chispazo e incluso el básico de Impact Trueno yo siempre voy a cargar a 100 de energía para aventar la bomba Germen entre menos vida nos deje la chanclita mucho mejor así no va a farmear tanto Mandibus volvemos a llegar a 100 aventamos la bomba Germen bien la pude no cargar tanto para que la chanclilla me hiciera un pelín más de daño en fin me voy por la bola sombra resistido y lo que quieran sigue pegando lo suyo Mandibus que nos va a bajar a solo básicos eso pareciera podemos llegar a una segunda bola sombra ya dejando al buitre muy tocado le queda Cobalion cambiamos a Swamper guardando a Trevenant en una de esas nos sirve como un escudo más ni siquiera voy a cargar al terremoto dejo pasar la espada santa un básico y aventamos el hidrocañón Cobalion prácticamente sería el último poke que le queda aunque cuidado que el buitre anda muy farmeado me la pienso para ver si invertir escudo o no Nelson Mandela dejo pasar la espada santa ya podemos llegar al terremoto que no importa porque nos va nos va a cubrir dos escudos a Dayanzi y que pase lo que tenga que pasar a ver cuánta vida nos quita la espada santa recuerden que es neutro por la combinación de tipos no estuvo tan mal yo me voy por la fuerza lunar que de iguanas ranas es daño neutro pero al Cobalion como le pega dejo pasar una segunda espada santa va a regresar Mandibus que ya nos empieza a meter presión uno nunca sabe cuando lo llevan con bola sombra ¿verdad Juanchito? por eso ya el segundo no y el juego sucio no no esperaba que me quitase esa vida creía que iba a ser menos arriesgada la cosa muy arriesgada por no querer utilizar mi último escudillo total nos llevamos la victoria y ya con ello le damos cierre a este nuevo mítico en su forma normal y en su mega pero bueno entrenadores esto ha sido todo si les gustó denle like compártalo no olviden suscribirse nos vemos y hasta la próxima